Solo engaños me diste Tú, solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien me debía A mi me tocó llorar Castillo Castillo Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien lo debía Por querer a quien lo debía A mi me tocó llorar Hoy solo me queda llorar Hoy solo me queda llorar Hoy solo me queda llorar ¡Vamos! Gracias.